Más adelante, hablamos de... Yo me acuerdo cuando estaba así yo y llegué a Mereza, pues yo me sentaba a ver películas con la televisión todos los domingos. Y esa saga me la di de nada, así que tengo recuerdo de esa saga. Puta, yo creo que la mataron cuando... Sí, se equivocaron a alto, pero también... Yo tengo mucha referencia con la música porque soy más como que tóxica, más... Es como un cover, cuando lo hacen mal, no tratan de esencia... Claro. La canción, sí. Avancemos con la otra para que hablemos de las principales o hacemos un comparto. ¿Qué queda? Si no queda Titanic y queda Avatar. Esas dos quedan. No, no, esa es la última. ¿Titanic y Avatar? ¿Oye, Titanic? ¿Oye, Titanic? ¿Oye, Titanic? ¿Cómo se va a alargar? ¿Tres horas? Sí. ¿Titanic? ¿Titanic? Personalmente, ¿eh? Personalmente, dura tres horas. La primera hora y media es una mierda insufrible, una película romántica mal, mal. Rose, Rose, la protagonista, debería ser con Darth Vader el personaje de maldad, más malvado del cine, weón. De verdad es un... Porque se iba a suicidar por nada, weón. Porque como que vivía en una vida de lujo y detalle, y lo tenía todo, y finalmente era una especie de destrucción de niña chica. Porque tenía, tenía el puto, pasaron toda la película buscando la puta joya, y la vieja culiana la tenía en la, en el bolsillo del rato, la tuvo en el bolsillo del rato, y la tiró al mar al final. No, ya, era muy malvada la vieja. Y jugó... Ah, verdad que la tiró a la foto. Y también, y lo obvio, si ella se acomodaba bien, podía salvar a Jack perfectamente ahí en la puesta, pero no lo hizo, ¿cachón? Pero finalmente simplemente era un cacho. Había que rescatarla, y no entregaba mucho. Al final... Sí, no sé. Lo único que se explica es que estuvieran los dos muy enamorados, que es muy raro, porque también no se alcanzaron a conocer ni siquiera 12 horas, y el loco ya estaba dispuesto a sacrificar su vida por el amor eterno de ella, que también está muy raro eso. Así es. Este paréntesis, este paréntesis. O sea, ¿no te parece? Para resumir, para resumir, la primera hora y media de la Titanic, una reverenda mierda. La segunda media hora de la Titanic, oro. Oro, muy buena, porque de verdad la producción está muy bien. En las maquetas, el barco gigante funciona muy bien, los efectos de cómo se mueve, la angustia que se produce, la destrucción del chodo, que está todo muy bien ambientado, muy bien ambientado. Hay un poco de taller, hay un poco de taller. Y cuando yo visto, yo he visto, y ahora sí, como un pedazo, porque es más larguísimo, pero no me siento a ver esa hueá. Pero, a veces sí, si la gente ve y me muevo justo allá, estoy como limpiando la sangre. Ah, dale, 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 yo me preguntaba eso. La que la gente va haciendo, se derrocha la hueá, y entonces tengo que pasar, y tú me muevas la palabra. Sí, continuo con la Titanic. La única hueá que vengan es el efecto especial del Titanic. Si tú recuerdas, el iceberg es uno, lo muestran como uno, y no es nada más. ¿Ya? ¿Cómo? ¿A qué te definís que no son varios icebergs? No, es uno. ¿Ya? La escena muestra uno, nos muestra varios. No es como que entramos en una zona de icebergs, que es probablemente lo que les pasó a los hueones. Según la teoría, hundieron la hueá, hasta ahí ponen la hueá de... Pero yo no, la noticia pasa es como que hay que... Ah, pero no es del hecho de que estamos a mitad del océano, tenemos todo para andar y todo el océano, y justo chocamos con el único iceberg que está ahí en medio, o algo así. Es que muestran uno, weón. Uno, uno. No es nada más. Es uno. El barco. No es nada más. O sea, el plano que hace que muestran para la escena es uno. Sí, no me acuerdo mucho el plano, pero sí te sigo. Totalmente. Te lo digo porque yo el otro día lo vi, y fue como... Yo no sé cómo... Yo no... Para nada me fijaron en esa hueá, yo... La primera vez ni siquiera me vi en cuenta, yo casi era más completo. Pero... A mí Titanic yo no encontré buena, pero... Claro, mi hermana tiene esa película y la tiene 3 horas. 3 horas son 2 veces antiguas. Sí. Para la gente que venía a decir... No, pero... Igual, igual tenía... Cuando compré el Batman 2, yo la pregó en su carátula del basón. Los primeros vuelos de grabar, carátula del basón, no lo van de más. Igual te gustaba esa hueá. De las carátulas, sí. Titanic es bastante buena. ¿Titanic? Otra película que tú no... O sea... Puta, es como el amor clásico nomás. Dos paredes se encuentran... La mina confundía, la gente te mostraba antes... En nuestro... Sí, a mí lo que me incomoda siempre es la progresión. Que... Que los locos se conocen un día y ya están enamorados para siempre. Pero el amor para siempre es de... Voy a arriesgar mi vida por ti para siempre, cariño ya. Entonces está bien... Es bonito el amor y es bonito representarlo. Pero ya cuando ponía esteroide del amor, es como una hueá muy medio ridiculona ¿cachai? a la gente a la gente se lo veía pero Tidani fue tan tan taquillera tan taquillera por Leonardo DiCaprio ese es la es del 80% del triunfo de Tidani Leonardo DiCaprio no, no, no si nos te dicen si es buena o mala la película puede ser una mierda y aún así se taquillera la razón de por qué fue taquillera es porque Leonardo DiCaprio estaba en su explosión en ese momento y no había ser humano más hermoso de nuestra tierra para hacernos nuestros felices más felices nuestras vidas ¿cachai? pero el 80% de Tidani yo bueno sí yo puedo escendar de Tidani tan buena yo no en esa época no era tan buen actor pero pero sí sí no Leonardo DiCaprio tenía una propuesta de actuación muy única y muy interesante muy buena mira para mí Champera es un buena ¿quién? ahí Champera sí pero es que no hay es que estamos hablando de actores tan buenos que no hay comparación es como decirme no el Real Madrid no es bueno porque porque el Inter de Milán es bueno no amigo los dos son tremendos equipos o sea tú puedes decir que uno es más bueno uno es más malo puedes tirar algo de esto sí puede ser pero estamos hablando de dos titanes que no 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 puede aún así yo siento que Leonardo DiCaprio no está un buen actor sí para sí para primero yo siento que si le hubieran dado le hubieran dado el infiltrados le hubiera ganado el Oscar si hablemos de lo único infiltrados le hubieran dado el era el Paco que se encontró verso el Paco que se llevaba todos los ganadones los premios la última película que yo vi Django no me tinca no es de Django la última película pero es no la he visto Django yo la vi no sé luego de Wall Street si hubiera sido si hubiera sido así por y arrastre el logo de Wall Street yo creo que el topo igual se metió no le compré tanto pero era una película muy infinita se ganó la película con el oso que se me acuerda o sea película pero oye calmado dame un minutito voy y vuelvo 30 segundos el de写真 que se me acuerda no le compré tanto que se me acuerda se me acuerda que se me acuerda